Se conoce como enfermedad del arañazo del gato a una infección provocada por una bacteria, la cual se piensa que es transmitida por mordeduras o arañazos de gato, ya que el 90% de los pacientes estuvieron en contacto previo con estos animales. Si quieres conocer más sobre esta alteración, en el siguiente vídeo de OnSalus encontrarás toda la información relacionada a la enfermedad del arañazo del gato, sus síntomas y tratamientos. ¿Cómo se transmite la enfermedad por arañazo del gato? La causa de la enfermedad del arañazo del gato es una bacteria del género Bartonella, especialmente la especie Bartonella en Selae. Dicha bacteria puede encontrarse hasta el momento en felinos como su único huésped, Reservorio. Sin ser necesario que este animal desarrolle algún síntoma o la enfermedad como tal, pero sí ser portadores de la bacteria activa durante meses. Un gato sano puede contagiarse a través de las heces de las pulgas que estuvieron en un gato con Bartonella, pero no se ha comprobado que dichas pulgas puedan infectar al humano ni que la enfermedad se transmita entre personas. Cuando un gato está infectado por Bartonella, se considera que puede transmitir la bacteria a través de las heridas que realiza al morder o arañar a la persona, aunque también es posible que se adquiera por el contacto de la saliva del animal con la mucosa herida del humano, como la nariz o los ojos, por ejemplo en aquellos que se dejan lamer la cara por su mascota. En cuanto la bacteria logra entrar en el cuerpo, pasando las barreras de defensa y encontrar los medios necesarios para su reproducción y causar la infección, pueden transcurrir alrededor de una semana o incluso más tiempo desde la mordida o arañazo hasta que la persona muestre síntomas, por lo que algunos no relacionan la enfermedad con la herida por el gato y omiten esa información al acudir al médico. Síntomas. Una persona que haya estado en contacto con un gato infectado por la bacteria Bartonella puede tener síntomas característicos como fatiga, dolores de cabeza y, en algunos casos, fiebre que puede desaparecer después de las dos semanas aproximadamente. También es común que se presente un malestar general e inflamación de los ganglios linfáticos cerca de donde se encuentre la herida, que muchas veces pueden ser dolorosos, sensibles al tacto, la piel se enrojece y, en ocasiones, los ganglios podrían contener pus. Es muy habitual, después de un arañazo de gato, que se presente enrojecimiento alrededor. Tratamiento. Generalmente, la enfermedad del arañazo del gato no es de gravedad, por lo que muchas veces es posible que no requiera de un tratamiento médico, desapareciendo en un intervalo de dos a cuatro meses aproximadamente. Sin embargo, en algunas ocasiones se puede tratar con diversos antibióticos que ayuden a mejorar el cuadro clínico. En caso de que los ganglios linfáticos tengan pus y no mejore su condición, el médico podría optar por drenarlo con una aguja, pero si están gravemente dañados quizá recomiende la extirpación de dichos ganglios, aunque no es muy frecuente que ocurra. En aquellas personas que tienen el sistema inmunológico debilitado debido a diversas alteraciones como el VIH o SIDA, esta enfermedad infecciosa puede ser más grave y se requiere de medicamentos, siendo indispensable acudir a consulta con un especialista para que recete los fármacos más indicados para cada ocasión. Y hasta aquí este nuevo vídeo de OnSalus, si necesitas más información sobre el tema la podrás encontrar en el link al artículo principal de la descripción. No dudes en dejar un comentario si tienes cualquier duda o sugerencia y dale al like y a suscribir para seguir aprendiendo con nosotros. ¡Hasta la próxima!